Por segundo año consecutivo, la Universidad Internacional San Isidro Labrador realizó esta feria, en la que se invita a estudiantes de diferentes colegios de Pérez Celedón a conocer más sobre las carreras, instalaciones y universidad en general. La institución universitaria ofrece al menos 14 carreras, entre ellas educación preescolar, terapia de lenguaje, enseñanza de español, matemáticas, estudios sociales e ingeniería en sistemas. Actualmente, la UISIL tiene 10 sedes en todo el país y en la zona sur están en Buenos Aires, Zambito, Río Claro y la sede central en Barrio Morazán. Y nuestra idea o nuestra ilusión es que la universidad sea un espacio de puertas abiertas. Especialmente lo que queremos es que ellos conozcan oferta académica, dónde estamos ubicados, las instalaciones que tenemos y qué pueden esperar ellos de nuestra institución. Los organizadores resaltan que la principal virtud de la universidad al organizar esta actividad es brindar una oportunidad a un segmento de la población que tiene que salir del colegio a trabajar y necesita una opción de estudios accesible económicamente y con variedad de horarios. Nosotros somos una universidad que se ha distinguido, se ha caracterizado por llegar a segmentos de población que otras universidades no llegan, por las características de la población que atendemos, las carreras que ofrecemos, el programa de becas que tenemos, las facilidades de autobús y demás. Algunos de los estudiantes se mostraron contentos con la información brindada en la feria. Está muy bonito realmente y es muy interesante. Yo quiero estudiar varias carreras a ver en qué me sale más posibilidad. Muy linda, es una oportunidad que nos están brindando y es algo que está muy a la mano porque al estar aquí en Pérez, entonces es más accesible para nosotros y es una universidad que nos brinda muchas carreras y es muy agradable. Este excelente, está muy bonito, este muy organizado, muchas actividades para nosotros los jóvenes. Excelente, que hayan estas oportunidades para saber uno realmente qué es lo que quiera estudiar. Si usted es estudiante de último año en el colegio y su institución no participó en la feria vocacional, puede solicitar más información al número de teléfono 2771-6767. En ese contacto le comunicarán con alguien que le brindará la información que usted necesita.